Ella es Luvina Díaz y él es Adolfo Sategui y juntos comenzamos Mustang Day TV Donde tendremos toda la información acerca del mundo motor Los mejores eventos de Mustang, los mejores Mustang y la familia mustanguera aquí ilumida en Mustang Day TV Así que comenzamos Señores, estamos aquí en Mustang Day TV En el mejor programa del mundo relacionado al Mustang Y bueno, hoy tenemos un buen programa igual que en cada edición Porque tenemos una historia que nos deja mucho para seguir adelante Así es, el invitado del día de hoy es un ejemplo a seguir Así que presten atención a su historia porque no es algo que ocurre todos los días Pero lamentablemente pasa y hay que prestar atención a ello Sí, la verdad es que es un tema de conciencia y pues relacionado al Mustang Pero de verdad tenemos que tener mucha cautela con nuestros poderosos bólidos Que día a día los manejamos Entonces hay que poner mucha atención con ello Así es Adolfo, no somos de hula espuma y a todos nos puede pasar Porque luego pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar Eso le pasa a los demás No, tengan conciencia de que todos somos iguales y todos estamos en el mismo riesgo Solo tengamos cuidado Sí, el poder del que tenemos bajo el cofre Que hay que tener mucha conciencia de ello como lo estoy remarcando Pero además también tenemos en este programa una otra historia maravillosa De la piedad con otro Mustangero que se llama Joel Amezcua Así es, él tiene un Mustang 2016 rojo y también tiene un 69 Hardtop Hardtop impresionante los dos autos Es alguien que los disfruta día a día y creo que él es otro sobreviviente más aquí En nuestra comunidad Mustangera así que es un gran ejemplo a seguir Sí, la verdad es un joven que tiene diabetes infantil Pero vamos a ver qué pasa con él Y la verdad, vamos a hacer la piedad ¡Suscríbete al canal! Amigos de Mustang Day, hoy amanecimos aquí en la piedad, Uchoacán Y venimos a hacer un reportaje, no cualquier reportaje, claro Es de un joven bastante aficionado a los Ford Mustang Y pues bueno, aquí lo presentamos Hola, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Saludos a todos, Joel Amezcua Mi nombre es Joel Amezcua ¿Y qué Mustang tienes? Tengo un 2016 GT y un 69 Hardtop Los dos estándar, ocho cilindros Y rojos los dos Bueno, como ya conocieron Este, tengo mi Mustang 1969 Es edición Hardtop Tiene cuatro velocidades al piso Caja Hurts Original Aparte, la máquina es original Es la más chiquita, 289 Pero ocho cilindros Solo las cabezas son modificadas Son Heidelbrook Y un filtro de alto flujo Aparte de ese, tenemos este 2016 Que es el que están viendo El que están apreciando Que bueno, es un GT 2016 Ocho cilindros, estándar También tiene 470 caballos de fuerza Con una reprogramación Y aparte de eso Bueno, tienes un volante de alcántara De Shelby GT350R Y la palanca Del que solo se Solo se fabricaron 37 en el mundo Y este es el primero en México En traer un volante así Y una palanca así El 69 Es una experiencia Muy diferente Muy diferente Al que da un coche nuevo Como este En aquel coche La sensación creo que es Más Más pegada a ti Como más unida Unida el manejo que tienes Con el coche Con el vehículo Porque Era cuando no existían controles de tracción Cuando no tenían frenos ABS Y me encanta la sensación De sentir Que la gente te ve Te pregunta Te dice del coche Que muchos fueron sueños Sueños de gente Y bueno Yo creo que soy un joven muy afortunado A mis 22 años Poseo Dos grandes sueños Dos grandes sueños Que es el 69 Y este el 2016 Con 470 caballos de fuerza No me aburro nada Y es también Al mismo tiempo se parece el manejo Pero también es diferente Te da mucha seguridad Mucha satisfacción el manejo Te complace Y Y es lo que Lo que me gusta Es sentirte Libre Sentirte Seguro Que te sientas Como Como fusionado Con tu coche Seguro T finish Tme Tme Tbringen ¡Suscríbete al canal!